Comienza el mes de julio con una nueva historia en una nueva etapa como les dije en un otro vídeo hay que aprender a cerrar ciclos no hay que aferrarnos a nada a nadie hay que evolucionar como personas y quiero citar a un maestro que tuve de psicoanálisis creo que lo he citado en otro de mis vídeos en la época en que yo estudiaba muchas de mis compañeras la mayoría psicólogas mujeres si había hombres pero estábamos atravesando una muy mala racha en cuestión personal con esposo parejas novios etcétera esto se fue dando creo que en el entre el séptimo y octavo semestre de la carrera y yo igual que ellas este tuve pues una historia muy tétrica y triste y dijo algo así no me digan chicas que nunca han tenido un novio y nunca han terminado con él y que en su momento sufrieron y que en su momento tomaron herramientas para poder superar ese trance y esa separación en su vida del mismo modo esas herramientas les sirven hoy en el presente y les pueden servir a futuro o la herramienta la puedes modificar mucho mejor que antes no porque bueno pasan los años y tenemos una madurez y esa madurez te va enseñando a tomar las cosas de una forma más serena sin tirarte al piso sin azotarte y continuar la vida bueno pues soy primero de julio tengo que ir a votar hoy es día de elecciones aquí en nuestro país y como lo dije en el vídeo pasado pues que gane el que tenga que ganar que sea para que mejore nuestro país la calidad en la que vivimos me reservo mi comentario pero en fin voy a cumplir con mi deber no puedo y no quiero grabarles ahí porque me van a sancionar el día que subí el fútbol me nada que usted que ocupa una imagen entonces pues como es algo político pues simplemente voy a ir a cumplir como ciudadano porque es mi deber porque quiero y porque quiero que si la persona que yo elijo porque el voto es secreto no se queda no importa yo hice civilmente lo que me corresponde como ciudadana mexicana de esta institución de este país y bueno nos estaremos viendo en un rato deben hacer trozos de mi vida vamos para adelante y bueno pues como ando en la tristeza necesito ir a comprar unas cosas y no porque este ando en la depo porque de verdad son pocas pero si las necesito porque si si las ocupo bastante ay no trajo la tarjeta chica para poder grabar y se me ponen ahí en sefora medio medio loquitos medios punky brewster no sé había un programa no me empan entonces bueno voy a desayunar voy a votar y voy a ir a mis compras a chefora porque chefora me hace feliz es mi terapia ocupacional no lleno existen vacíos existenciales está claro lo que voy a comprar son unas pocas cosas las necesito porque las uso como les vuelvo a repetir a diario así es que bueno pues ya llegué a desayunar vean qué bonita está mi blusa pareciera del tricolor de la selección pero no estaba de moda más bien estaba en un maniquí el día que la adquirí y me encantó porque es un verde es un verde no muy usual entonces ahorita me voy a desayunar y me voy a poner a preparar mi tema porque seguramente ese vídeo va a salir antes o después de este de los alimentos y las emociones va súper bien conmigo en estos momentos ya voté si no pinta pero yo ya voté y espero hoy los resultados en la noche no sé si son para ponerme feliz o para ponerme a llorar pero lo que sea y es lo que le toca a méxico y cumplí como ciudadana así es que me voy a hacer mis compras porque yo ya cumplí con mi derecho de voto y el voto es libre y es secreto y finalmente nos va a gobernar quien nos tenga que gobernar así es que hay que venir a votar cuando esté este vídeo pues ya vean pasado a las elecciones y ya sabremos quién será el nuevo presidente de méxico ya hemos llegado el lugar de mis sueños donde están todos los cosméticos que ya me hacen falta según yo son poquitos no puedo comprar mucho porque mi presupuesto no es muy grande así es que tengo que controlarme en los gastos ya llegué de sephora este es un paquete y me dieron unos regalitos como esta bonita bolsa que luego voy a ver cuál es el uso que le doy en esta es mi cámara con la que intenté grabar pero fue mejor con el celular porque grabé un pequeño trozo es un poquito difícil y las cosas que compré van a decir ay no que no compras si las necesitaba y una si fue un gusto perdón si escuchan ruidos pero pues estoy aquí en casa ahí está la arena de mi gatito especial kitty bueno entonces yo necesitaba de anastasia porque me encanta cómo me queda mi ceja ya me acabé el el pomito el pomito me duró casi un año así es que luego se los muestro porque no lo tengo aquí y lo tengo en mi coche este cepillito me duró casi dos años y entonces pues cumplió su función y lo tuve que dechar la beauty blender me la compré color negra porque la mía ya se está desintegrando igual me duró estos dos productos un año esta agua es refrescante me la compré en versión pequeña porque una vez que me terminó de bañar tiene una sensación de calma de frescura y te hidrata tu piel y pues a cierta edad uno como mujer ya debe de hidratarse más la piel que usar tantos polvos por lo tanto de la marca nars vi en una reseña permítanme este más bien este rubor en barra para que te hidrate el rostro porque entre más polvo más se reseca las líneas de expresión lo que le llamamos la patita de gallo y lo probé tiene una muy bonita pigmentación es el orgasm pero en barra les vuelvo a repetir cuando uno ya rebasa los 40 o tiene 40 como es mi caso pues uno debe adquirir cosas más en barra nars es bueno es caro voy a ver cuánto dura porque tengo polvo de nars en rubor tipo heidi pero para hidratar más mi piel compré estos dos una vez que termine de bañarme me pongo este y siento una frescura en el rostro increíble y esta es una paleta que siempre decía y se los juro que me tardé dos años en decidirme a comprarla ahorita se las muestro bueno la paleta es así es creo que la segunda versión no recuerdo de anastasia porque yo antes no era fan de estas pinturas más bien de estas sombras esa es la moda renaissance me encanta yo tenía ganas de estos en el tipo rosado rojo y este naranja yo tengo el la naked hit palette pero este naranja no viene como para transición como las que tienen la naked hit y bueno es un esto sí fue una compra excesiva pero voy poco a poco no compré ropa no compré zapatos simplemente compré lo que necesitaba de maquillaje sí 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 me estoy justificando pero sí pues como yo les digo a mis pacientes muchas veces pero para que me arreglo para que tú te sientas bonita para que te sientas bien para que tengas una seguridad una autoestima para ti y donde quiera que te pares y sientas esa seguridad la transmitas porque vas arreglada hueles bien vas este dignamente presentable y no por el hecho de que tengas una situación no quiere decir que no te regales con estos productos hay productos medioeconómicos hay gente que se ve muy linda entonces hay que arreglarnos el cuerpo y hay que arreglarnos la mente les repito con productos de estos o con otros productos como bisú porque hice un pedido en bisú me encantan las barras para el contour y cuestan 25 pesos entonces estoy esperando el paquete que también luego se los voy a mostrar y tengo ya preparados y más bien tengo pensado un vídeo donde les quiero platicar acerca de un producto que ya me terminé y por el que lo reemplacé les repito cada vez que uno termina un producto hay que comprar otro sobre todo lo que es cabello y cremas para que la piel y el cabello no se acostumbren a los mismos este componentes que tiene la fórmula y ya no te hacen el mismo efecto es como los ejercicios el cuerpo se acostumbra tan rápido a una rutina que cada determinado tiempo pero cada tres meses tú debes de cambiar tu rutina así como hubo desayuno para entrenamiento yo cambié la avena por el por el yogur griego entonces ahí me la voy campechaneando no campechaneando es entre uno y otro los dos conmigo pues aquí ya comenzando el lunes ya sabemos quién va a ser el presidente de la república mexicana cuando vean este vídeo ustedes también ya lo van a saber porque ya es tendencia en las redes y estoy viendo el partido de méxico contra brasil si méxico no gana en esta ocasión se viene de retache para acá para méxico pero estoy aquí en la oficina no puedo pasar mucho ay pues estamos a martes tenía tantas ganas de tomarme una tarde he estado muy presionada en muchos sentidos de mi vida pero bueno el punto no es ese el punto es que necesitaba una tarde para mí entre semana para no llegar a la casa al tedio a lo mismo al que me dio un rato el aire porque me la paso muchas horas encerrada y no es bueno estar tanto tiempo en lugar hay que cambiar de aire el sol es buenísimo porque es vitamina d pero bueno a veces no se puede tanto tiempo tantas horas encerrada en una oficina en un en un consultorio llega un momento en que el mismo cuerpo te dice basta y ayer me sentí muy muy mal que hasta una paciente me lo dijo y el sábado también me mareé y siento que es un momento de que no puedo tomar vacaciones pero sí como que de relajarme más y de tratar de dormir más y si no puedo tomarme las cosas por más calma sin andar con tanta prisa es mucho el estrés y creo que no soy solamente yo sabemos muchas personas que vivimos tan estresados tan a la prisa comemos tan rápido que no no degustamos lo que comemos o no disfrutamos la presencia o no disfrutamos lo que estamos haciendo entonces hoy quiero disfrutar mi café ni una ensaladita que pedí y bueno luego les muestro lo que compré de Bisú Bisú es muy muy económico creo que me gasté más en el envío 120 pesos si compro 500 pesos ya no me sale el envío a 120 pesos pero pues yo compré menos y los productos son muy muy económicos como el con el contour me sale creo que 25 pesos y unas cositas que yo necesitaba entonces se las voy a mostrar la muy padre la cajita que tiene Bisú siendo una marca tan económica es una buena marca mexicana orgullosamente mexicana entonces tengo el paquete en el coche pero se los voy a mostrar más tarde y rápidamente preparándome para mañana como siempre pero mis cositas mi ropa de por día y mi maleta para el cambio de mañana y mi cajita que me llegó de Bisú por paquetería entonces ahorita les nació que continúe la cajita pues bueno son pocas cosas realmente el costo es muy muy bajito este esmalte de uñas precioso me encanta está súper de moda pero ya pueden arreglar más uñas es que es floja para todo de una vez tres tres este para el contorno en crema estos dos gritos para cuando salgo de nuevo si quiere que el maquillaje sea más profundo esta sombra me sirve para sellar el primer y estos son de transición y estos para acentuar me encanta ya se me había acabado ay 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 y me compré este lápiz retráctil me encanta porque ya no tienes que sacar punta con sacapunta porque he comprado de marcas buenas como este Urban Decay le saco y le saco y le saco la punta y se va deshaciendo la madera y el producto se me acaba ya estaría así fue como me llega el producto de Amazon es de Maybelline es el master chrome es para dar luz y vi que tienen la opción de devolverlo, así que voy a hacer el intento imprimí estas hojas que yo puedo llevar a las oficinas o programar la cita, no, yo la voy a programar porque yo pagué y todavía tengo que ir a entregarlo, si me urge pero que vengan así se tarden un mes, entonces chequen nada más Nibisu me manda el producto hecho tarde, ya vamos a comenzar la semana y estoy muy contenta porque si me cambiaron el producto, hice una devolución en Amazon, me lo mandaron en esta pacatería, así que debió haber llegado con este tipo de de material y llegó en una cajita de cartón y por lo tanto ay no sé, pone el celular para donde ver, pero bueno el color está muy bonito, es un highlighter ya me lo pondré y ver qué tal, qué chulo y hermoso está mientras les deseo un buen inicio de semana y les recuerdo tengo Twitter donde cito algunas cuestiones de psicología, pensamientos análisis, etcétera y en Instagram pues algunas fotos que me tomo donde capto mis vivencias y de mi muestra muchas gracias nos vemos en un siguiente vlog y buen inicio de semana Dios los bendiga bye y Gracias por ver el video